Porque la política es como es en todo el mundo. Es un juego de truco, o de póker, o del juego donde se miente. Es decir, vos tenés las cartas, las ves, cantás lo que querés. Hay quienes dicen, o sospechan, que lo que ocurrió, o lo que viene ocurriendo en el frente de todos, es una puesta en escena. Hay otros que creen lo mismo, del lado de Juntos por el Cambio. Son circunstancias distintas. Juntos por el Cambio tiene, en todo caso, una nivelación más democrática, donde los estamentos se sientan a dialogar, se ponen o no de acuerdo, porque obviamente sabemos los líos que hay ahí adentro, pero, en todo caso, parece algo más transparente. Pero en el caso de Juntos por el Cambio, en el caso del Frente de Todos, ya va a haber, vamos a tener que aprender, que ya no se llama más el Frente de Todos, sino Unión por la Patria, o dicho de otra manera, el Frente de Todos es el que gobierna, porque así llegó Alberto Fernández. Y una parte del Frente de Todos se fue a armar a Unión por la Patria para sacarse de encima a Alberto Fernández y a este gobierno, como si ellos no tuvieran nada que ver. La política en todos lados, por derecha, por izquierda, aquí, afuera, en Juntos, en el Frente, en lo que ustedes quieran, tiene estas cosas, estas chicanas y estas mentiras. Si hay quienes creen que toda esta puesta en escena de el ex Frente de Todos, para que finalmente haya paso, como va a haber, tiene que ver con la necesidad de competir para que el candidato que pongan a rodar como presidente no quede mal parado en lo individual y para darle, en todo caso, a Daniel Scioli alguna chance. Y que todo esto que se está haciendo y que se está diciendo tiene que ver justamente con la necesidad de despegarse del gobierno. Hay que leer, porque realmente yo lo tengo acá y algunas cosas no las puedo creer, lo que dice Máximo Kirchner en un comunicado que dio ayer a conocer el PJ bonaerense. Lo tengo en la computadora. Dice, del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, cumplimos en informar a militantes, afiliados y afiliadas, simpatizantes, adherentes y a las y los bonaerenses en general los pisos electorales para la distribución en la representación legislativa nacional, provincial, que surjan de las PASO que se llevarán a cabo el 13 de agosto. Bueno, esto es lo formal, ¿no es cierto? Pero a partir de allí, el comunicado empieza a meterle púa al sector encabezado por Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández, ninguneando al presidente ya desde el segundo párrafo. Se trata del mismo sector que expresó que de llevarse adelante la propuesta rechazada recurriría al partido, Poder Judicial, haciéndolo trascender también por intermedio de periodistas y medios de comunicación. Teniendo en cuenta que el mayor consenso genera hacia adentro y fuera del peronismo se encuentra proscripta por decisión del Partido Judicial y la reciente intervención de la Corte en procesos electorales de San Juan y Tucumán, hemos decidido aceptar la propuesta hecha por el sector encabezado por Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández. Bueno, esto es una ridiculeza extrema, pero ahí está, digo, el kirchnerismo en boca de Máximo Kirchner dice estas cosas, que como no les aceptaron, entonces ellos ven si es posible y van a ir al paso. Pero no nos creamos que los que estamos de este lado somos iguales a los que están del otro, porque los otros están con el Partido Judicial. Ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas en la administración de las reservas del Banco Central o en el acuerdo con el Fondo Monetario que quedó muy lejos de las bondades que el presidente anunciara una mañana de enero de 2022. Parece mentira que el sector que encabeza al presidente Alberto Ángel Fernández se queje del trato que se brinda a la minoría que representa, siendo que en 2019 era minoría de minorías y fue propuesto como candidato a presidente por Cristina Fernández Fernández de Kirchner. Así es la política. Ahora, todo esto es verdad y sí, es verdad. Operación despegue. Nosotros no fuimos. Lo propuso Cristina, pero ojo, gobernó él. Hasta acá nos hacemos cargo. Bueno, la política tiene estas cosas, tiene estas chicanas. y cuando ayer nosotros les contábamos que Scioli había dicho que había hecho una frase que tiene que ver con la pérdida de su brazo, y había dicho que no se iba a bajar bajo ninguna circunstancia de las PASO, entonces, bueno, empezamos a pensar inclusive lo consulté con un par de peronólogos que me dijeron bueno, todo puede ser, vos sabés que en política está todo arriba de la mesa, pero nadie me lo puede confirmar. Pero es una cosa que uno siente en el aire, ¿no? ¿Cómo hacer para bajarnos de esta idea del dedo aceptar las PASO si no es criticando y dar toda esta vuelta? Ahora, Juan Grabois que se quiere presentar en las PASO, Agustín Rossi que se quiere presentar en las PASO, no, de costado, Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández. Y tiene abajo el sello del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, digo, es totalmente oficial, totalmente oficial y por supuesto el presidente del partido es Máximo Quero, así que él es el autor o por lo menos el responsable de lo que se ha escrito acá, que por otra parte tiene que haber tenido, no hay otra posibilidad, la bendición de Cristina. Así que en política todo es posible, en política el juego de truco o de póker, la mentira, está a la orden del día, la simulación está a la orden del día, la famosa cara de póker para que no sepan lo que tenés en la mano y no me parece mal, digo, yo lo único que disputo es la subestimación que se le hace a la gente, porque ¿a quién le habla Máximo Kirchner? Aquellos que en todo caso tienen la cabeza abierta, que son capaces de mirar las ofertas de todos los partidos para finalmente decidir en el cuarto oscuro o antes a quién votar, o aquellos que se cree que son los que van a ir permanentemente de las narices detrás de ellos. Bueno, siempre el kirchnerismo le ha hablado a los suyos, ¿no? Por eso cuando el kirchnerismo habla del discurso del odio de los demás lo hace sin mirarse el ombligo porque hay mucho de lo mismo de ambos lados de la grieta sin ningún tipo de duda. Pero bueno, también ese discurso tiene que ver con la necesidad de lavarle la cabeza a los propios y no tanto de influenciar en los ajenos. ¿Cómo saldrán las PASO? No lo sabemos. Es muy buenito Máximo Kirchner y el PJ de Buenos Aires que aceptan el tema de los pisos, etcétera, etcétera, para ponerse de acuerdo y para poder ir a las PASO. no querían ir a los PASO. ¿Ese no era el fin central? ¿No estaba de fondo esta cuestión? Bueno, no lo sabemos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!